buenos días buenas tardes estudiantes de tercer año de la carrera en medicina el día de hoy estaremos hablando de los mecanismos de la respuesta inmune de tipo de tipo celular que pertenecen a la respuesta adquirida sólo para recordar vemos que la respuesta inmune adquirida según los mecanismos de desarrollo puede ser repuesto moral y puede ser respuesta celular la respuesta moral ya la grabamos verdad la cual se va a encargar el infocito b con la colaboración del te ayudador de producir los anticuerpos ahora vamos a ver la respuesta celular en la respuesta celular participan otro linfocito como el linfocito t citotóxico participa otro linfocito te ayudador que sería el te ayudador 1 y participan células colaborando en este mecanismo pero en resumen lo que hacen estas células en la respuesta celular valga la redundancia es liberar gránulos que van a causar la destrucción del microorganismo o de la célula infectada por este microorganismo vamos a ver más adelante que la respuesta inmune de tipo adquirida se puede clasificar según donde se origina en inmunidad pasiva y en inmunidad activa verdad la pasiva la respuesta inmune pasiva de tipo adquirida es la que se desarrolla en otra persona y se le pasa a quien la amerita y la respuesta inmune activa adquirida es la que desarrolla la propia persona que entra en contacto con el microorganismo entrando en detalle vamos a comenzar mencionando cuál es la función que tiene la respuesta celular es eliminar microorganismo o patógenos intracelulares células infectadas por virus células tumorales y tejido de trasplante que células participan en la respuesta inmune de tipo celular van a participar células específicas como el linfocito th1 y el linfocito t citotóxico y participan células inespecíficas que ya la revisamos en el seminario de respuesta innata como son macrófago neutrófilo eucinófilo células natural killer y células dendríticas cuáles son los mecanismos que desarrolla la respuesta celular va a desarrollar tres mecanismos la citotoxicidad directa promovida por linfocito t citotóxico ya miramos en la respuesta innata que la natural killer promueve la citotoxicidad directa inespecífica en el caso linfocito t citotóxico se llama citotoxicidad celular directa específica el segundo mecanismo en la citotoxicidad indirecta verdad pero que es con la colaboración de los anticuerpos por eso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos aquí van a participar la inmunoglobulina g van las células como la natural killer los macrófagos los eucinófilos y los neutrófilos y el tercer mecanismo la respuesta celular es la hipersensibilidad tipo retardada verdad o hipersensibilidad tipo 4 que va a participar aquí aquí los linfocitos th1 y los macrófagos recordemos con esta diapositiva verdad que los linfocitos para poder activarse necesitan que una célula presentadora de antígenos le lleve el hla unido con el péctido antigénico ya habíamos revisado anteriormente la presentación antigénica para que el linfocito t se active requiere tres señales de activación aquí está en el recuadro y la primera señal de estimulación va a ser la unión del péctido antigénico con el tcr y la unión de el marcador cd4 o cd8 con el hla que está presentando que puede ser el 1 o el 2 esa es la primera señal de activación la segunda señal de activación en la llamada las interacciones coestimulatorias en la cual una molécula de la célula presentadora de antígenos se une a otra molécula de linfocitos de aquí lo vemos y la tercera señal coestimulatoria son las citoquina o interlucina que van a inducir en el linfocito t que se active y qué significa la activación dividirse celularmente y en qué se va a dividir en células hijas efectora y células hijas de memoria las efectoras van a buscar al microorganismo y lo van a destruir a través de gránulos y la segunda van a quedar como células hijas de memoria que van a quedar guardaditas eso es en resumen la activación de los linfocitos t que ya habíamos visto en el vídeo de la respuesta humoral sólo estoy recordando cuáles son las señales de activación que reciben los linfocitos t y para recordar ahí tenemos los dos linfocitos t a la izquierda en el cuadro tenemos los linfocitos t ayudadores o t helper los cuales recordemos que van a expresar el cd4 y su tcr verdad ahí están las tres señales coestimulatoria la primera va a ser el antígeno procesado que se une al tcr y el hla clase 2 que reconoce el cd4 puede ser viceversa no importa verdad la señal número 2 de la señal coestimulatoria verdad en la cual una molécula de la célula presentadora de antígeno va a reconocer una molécula de linfocitos t ayudador en este caso tenemos el ejemplo del b7 y el cd28 y la tercera señal de estimulación es la señal de la citosina principalmente en la interlucina 1 y la interlucina 2 que ya hablamos en repuesto moral y el linfocito t ayudador verdad con la citoquina que libera originalmente va a colaborar con todas las células de la repuesta inmune adquirida miren con macrófagos con linfocito b con linfocitos t citotóxicos con células natural killer pero también colabora en el caso de linfocitos t citotóxicos recordemos que él se va a reconocer por el marcador cd8 que va a expresar además que tiene tcr las tres señales estimulación del linfocito t citotóxico es antígeno procesado que será reconocido por el tcr y el hla clase 1 que reconoce el marcador cd8 y luego la señal coestimulatoria que sería la unión del b7 con el cd28 y la tercera señal coestimulatoria es la de la citoquina que aquí puede ser autocrino porque el linfocito t citotóxico vamos a ver más adelante que puede liberar interlucinado o puede recibirla del th que por ahí ya está produciendo interlucinados de tal manera que este es el mecanismo del linfocito t citotóxico y los linfocitos t ayudadores cuáles son las sinaxis las uniones que se establecen entre los linfocitos t bueno aquí tenemos donde estoy moviendo el cursor el linfocito t ayudador o t helper que va a expresar vean ustedes el tcr este morado y aquí tenemos en celestito el marcador cd4 que es lo que identifica al linfocito t ayudador cuál es la sinaxis que se va a dar pectio antigénico que presente la hl a clase 2 que este morado digo color café el hl a clase 2 presente el pectio antigénico que es el el rosadito verdad y ese pectio antigénico reconocido por el tcr este y ahora el cd4 reconoce el hl a clase 2 ese es la primera señal con estimulatoria que aquí en el caso el linfocito t citotóxico que vamos a ver más adelante eso es lo que se llama como el complejo supramolecular central las segundas en el cual estimulatoria son la unión del cd28 que expresa el linfocito t ayudador con el cd80 o cd86 que presenta la cpa puede ser también aquí hay otras señales estimulatoria que hay otras señales estimulatorias pero nos quedamos con esta sólo más fácil y luego viene el efecto de las de las citoquinas que son las que van a activar el linfocito t ayudador en el caso del linfocito t citotóxico aquí está mire tiene esta es la membrana citoplasmática expresa aquí el cd8 aquí está el tcr que tiene aquí está la cpa que le está presentando el hl a clase 1 vean que el dibujo es diferente que el hl a clase 2 y presente el pectio antigénico el pectio antigénico será reconocido por el tcr y el hl a clase 1 va a ser reconocido por el cd8 esa es la primera señal estimulatoria o supramolecular central verdad complejo supramolecular central y la segunda señal estimulatoria es la que tenemos amarillo el cd28 unidos con el cd86 o 80 verdad y luego viene la citoquina para que se active ese linfocito t citotóxico entremos en detalle ahora en los mecanismos la respuesta celular comencemos con la citotoxicidad celular directa específica en donde participa el linfocito t citotóxico observen ustedes aquí tenemos un resumen ctl significa el linfocito t citotóxico observen que él puede matar de dos maneras liberando gránulos esos gránulos van a matar de dos maneras esta célula infectada que esté abajo puede los gránulos que tiene hacer orificios y provocar la lícide de la célula infectada o tiene otro grano lo que pueden ir hacia las enzimas pro caspasa y activar el sistema en la caspasa para generar apoptosis en la célula infectada el otro mecanismo es a través de los receptores fast 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 l y fast que también van a inducir el sistema en la caspasa para generar apoptosis eso es un resumen veamos en detalle como el linfocito t citotóxico va a matar comencemos primero señalando que este mecanismo de citotoxicidad celular directa específica por linfocito t citotóxico tiene la función de eliminar microorganismos intracelulares como virus hongo bacterias y parásitos células extrañas que pueden ser células tumorales o tejido de trasplante quien participa que hay linfocito t citotóxico que tiene el marcador cd8 como principal célula efectora y por supuesto que participa una célula presentadora de antígeno profesional cuáles son las fases de activación de linfocito t citotóxico tiene dos una la primera en la fase de activación y diferenciación del linfocito t citotóxico precursor o virgen el linfocito t citotóxico efector o citolítico y la segunda fase en la fase efectora en la cual se va a dar la destrucción de la célula infectada por microorganismos intracelulares o células tumorales a través de los gránulos que va a liberar el linfocito t citotóxico con actividad citolítica y que posee aquí tienen los granos lo vean tienen gran enzimas y perforina la perforina van a abrir por una superficie de la célula infectada y la gran enzima van a promover la apoptosis a través del sistema en la caspasa también se puede generar citólisis mediada por fas fas l que va a ser también un tipo de apoptosis verdad y puede generarse también destrucción a través de la citoquina o el factor de necrosis tumoral alfa y el interferon ganga verdad que también van a generar apoptosis aquí tenemos nosotros los mecanismos citolíticos que hace el linfocito t citotóxico este linfocito t citotóxico y este la célula blanca vean ustedes el texto tóxico puede liberar perforina que va a ser poro muy parecido al complejo de ataque a la membrana del sistema complemento luego la gran enzima van a penetrar por ahí y van a inducir apoptosis pero también puede generar destrucción a través del receptor fas l fas que va a activar a la caspasa para generar apoptosis o a través de el factor de necrosis tumoral alfa que va a ir a la célula infectada y va a activar a la caspasa para generar apoptosis también esos son los mecanismos de destrucción veamos ahora paso a paso cómo es que se provoca la destrucción por linfocito t citotóxico ya habíamos dicho que la primera fase de la activación del linfocito t citotóxico y su diferenciación en linfocito t citolítico observen ustedes qué es lo que va a pasar primero se van a dar las señales de activación del linfocito t citotóxico verdad observen ustedes que aquí tenemos a una célula presentadora de antígenos que está presentando a la hl a clase 1 con el péctido antigénico y como es hl a clase 1 pues tiene que presentarse lo linfocito t citotóxico que éste que tiene su tcr y tiene por aquí sucede 8 observen que el tcr reconoce el péctido antigénico y el cd 8 reconoce a la hl a clase 1 esto es lo que se llama complejo su programa supra molecular central luego se da la señal estimulatoria cd 28 del linfocito t citotóxico con el cd 80 o cd 86 de la cpa es la segunda señal y la tercera señal son la citoquina por un lado recuerden que estamos hablando que estamos en el ganglio linfático regional o sea en el órgano linfoide secundario ya se dio la respuesta humoral ya hay ahí interlucina 1 que liberó la cpa y hay interlucina 2 la interlucina 1 va a ir al linfocito t citotóxico y va a expresar receptores para interlucina 2 y cuando llegue al interlucina 2 produce la proliferación de ese linfocito t citotóxico observemos que el linfocito t citotóxico precursor se transforma entre en división celular por efecto linterlucina 2 y produce el linfocito t citotóxico citolítico verdad vean la diferencia entre este linfocito t citotóxico con este otro cuál es la diferencia vea logrando lo que expresa el linfocito t citotóxico citolítico o se llama citolítico porque ya puede producir grándolo el maduro no tiene grándolo vean este linfocito t citotóxico maduro que se maduró en el timo por cierto y viaja el órgano linfoide secundario pues él no tiene grándulo el que se origina de él que es linfocito t citotóxico hijo efector si expresa grándulo y el linfocito t citotóxico de memoria también expresa grándulo por supuesto que este linfocito t citotóxico citolítico va a buscar a la salud infectada por lo que le origen y la va a destruir ahora la literatura habla que se puede presentar en esta fase de activación del linfocito t citotóxico la presentación cruzada que la presentación cruzada aquí tenemos en este cuadro que una célula presentadora antígeno que la amarilla está presentando el antígeno a un linfocito t ayudador para que para que ese linfocito t ayudador libere interlucina 2 y la cpa va a liberar interlucina 1 y al mismo tiempo la cpa presente la hla clase 1 vean que este hla es diferente a este porque porque el 2 tiene dos cadenas iguales el hla clase 1 tiene dos cadenas diferentes vean aquí está la forma y está presentando el linfocito t citotóxico sí y en ambos la interlucina 1 que libera la cpa va a expresar en el linfocito t citotóxico en el th 1 receptores para interlucina 2 y luego cuando llegue la interlucina 2 a esos receptores liberados por el th o el linfocito t citotóxico tiene capacidad de liberar interlucina 2 y que va a tener un efecto octocrino sobre el mismo va a entrar en proliferación celular miren división y en esa división va a producir linfocito t citotóxico hijos efectores y linfocito t citotóxico hijos de memoria ya vamos a ver qué hacen los linfocitos t citotóxico hijos efectores aquí está en la fase efectora qué es lo que pasa en el linfocito t citotóxico y un efector ya tiene capacidad de producir perforinas que le va a liberar vean cómo se acerca libera la perforina y la perforina va a causar la lisis de la célula infectada puede ser la gran enzima que libere también y van a generar apoptosis en la célula infectada o puede ser por receptor fast fast l y va a generar también apoptosis o puede ser a través del factor de necrosis tumoral y va a generar también apoptosis cómo se da esta segunda fase llamada fase efectora en la destrucción de las células veamos la paso a paso ahora como segunda fase efectora fase 2 1 digamos es también citólicis mediada por gran enzima y perforina qué es lo que pasa que después que se da la adhesión que es la unión del antígeno procesado tcr hla clase 1 cd 8 es la adhesión luego se da la sinaxi verdad en la cual en la sinaxi pues prácticamente comienza los complejos supramoleculares a tener una mayor cohesión el central es la formación del pecto del pecto antigénico tcr hla clase 1 cd 8 si es el complejo supramolecular central complejo supramolecular central y el complejo supramolecular periférico son las señales coestimulatorias luego la célula ubica los gránulos cerca de la unión de ese complejo verdad y libera los gránulos si eso es lo que se llama el beso del amor y los gránulos quedan haciendo la zona infectada a la muerte ya sea formando por o generando apoptosis como sea la adhesión observen ustedes que aquí prácticamente se dan las moléculas coestimulatoria el lfa 1 por ejemplo miren de el linfocito tc no tóxico se une al lfa que es una molécula que tiene la célula infectada si por aquí está el hla clase 1 que presenta la cpa y aquí está su lf a verdad que no es más que el factor de adhesión linfocitaria si y se dice y también puede aparecer el icam que significa moléculas de adhesión intercelular que se une a una molécula en el receptor de en el linfocito tc 2 toxa si esa es la unión de moléculas que son inespecífica por cierto pero ese en eso consiste la adhesión la unión de ese complejo que permite que se una verdad prácticamente el complejo supramolecular central y periférico ahí tienen el esquema el segundo paso de esta segunda fase en la sinaxia inmunológica que la sinaxia inmunológica después de la unión de los corre sectores pues se forma lo que se llama el complejo supramolecular central y el complejo supramolecular periférico cuál es el central este mil es el complejo antígeno procesado tcr hla clase 2 cd 8 es el complejo supramolecular central y cuál es el complejo supramolecular periférico es la unión de los corre sectores miren prácticamente el corre sector que teníamos aquí es el el b7 de linfocito t helper verdad perdón aquí con el cd 80 aquí tenemos el cd 28 el b el b 7 cd 28 con el cd 80 o cd 86 este es el complejo supramolecular periférico si en donde también participa la unión del lf a 1 y la unión del icam 1 recuerden que lf a significa molécula de adhesión linfocitario y can significa molécula de adhesión intercelular es la sinaxia inmunológica y la polarización es el movimiento de los gránulos que tiene el linfocito técido tóxico citolítico que es esto amarillo que ubica los gránulos cerca la unión del complejo supramolecular central sí y luego se da la liberación vean ustedes prácticamente este es el linfocito técido tóxico libera las perforinas y la gran enzima y se da lo que se llama el beso de la muerte no por un lado las perforinas abren poro en la superficie la membrana que va a inducir la lisis del microorganismo y a través de esos poros puede penetrar la gran enzimas que van a generar apoptosis a través del sistema bueno ahí la gran enzima puede generar muerte solar programada verdad porque puede estimular a las caspasas pero además de ese mecanismo de las perforinas y gran enzima decíamos que se puede dar la unión de la molécula faz l y el faz y va a activar a la capaza para generar apoptosis muerte solar programada y finalmente perfectamente el factor en el proceso tumoral puede generar también activación del sistema en las caspasas para generar muerte celular programada ahí están las perforinas vean los poros que hace muy parecido al complejo de ataque a la membrana que miramos el seminario repuesta innata miren y ahí va a causar la lisis del microorganismo o puede ser la gran enzimas hay ve vean ustedes que va a abrir poros mil va a abrir poros prácticamente las perforinas para que penetre en la gran enzima que están las perforinas abriendo los poros y luego está penetrando la gran enzima y la gran enzima ahora va a ir a activar a la caspasa verdad activando a las pro escape a la pro caspasa para que genere la muerte celular programada la otra forma de destrucción de esta fase efectora es por si tolicimidad por faz faz l aquí tenemos vean ustedes el faz en la célula diana verdad perfectamente que se va a unir miren a otra molécula co accesorio a ella para generar la liberación o para generar la activación del sistema en la caspasa y generar muerte celular programada aquí también en el faz l de linfocito de cindotóxicos de infectores uniéndose al faz y el faz el que va a promover la apoptosis aquí está la celeste que va a generar apoptosis y la otra destrucción en la citólicis mediada por citoquina donde está el factor en el proceso tumoral vean ustedes liberándose entra a la zona infectada y genera apoptosis y activa el sistema en las caspasas generando muerte celular de la zona infectada el segundo mecanismo de la citotoxicidad directa verdad es la llamada citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos observen ustedes que aquí son anticuerpos tipo monoborina g que van a producirse y se van a unir al antígeno de la célula blanco y en este caso son polimorfos nucleares son macrófagos sobre la dendrítica y ya vamos a ver verdad que perfectamente puede ser el neutrófilo que puede ser este perfectamente verdad neutrófilo o el eosinófilo porque son cuatro células que participan vean recordando la inmunoglobulina esta es la región variable unida al antígeno y la región constante libre cómo se da este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos llamada ccda cuando hablemos de la función destrucción de sobre la infectada con virus de igual forma puede observarse la destrucción de tumores y el minto parásito como quitosomías y facilidad sanguínea perdón quienes participan aquí participan las células natural killer participa también el macrófago el neutrófilo y el eosinófilo que tienen en común todas estas células el receptor para la región constante de la inmunoglobulina g y en el caso del eosinófilo entonces qué significa esto veamos ustedes aquí que se da una respuesta tumoral primero y que se produce inmunoglobulina g que busca el antígeno y se une ahí está la inmunoglobulina g unida con un antígeno verde a continuación perdón a continuación el anticuerpo tipo inmunoglobulina g se une a través de la región constante a las células que participan en estas ccda como son los eosinófilos los los neutrófilos la célula natural killer y los macrófagos y después de cierto tiempo esas células granulocíticas que están transformadas con mayor capacidad destructiva liberan todos los granos lo que tienen que ocasionar daño en el tejido donde se está presentando esta reacción cuáles son los pasos de la ccda el primer paso es la formación de ninguno complejo es decir que se produce respuesta humoral y en esa respuesta humoral se producen anticuerpos que se unen al antígeno ahí están los anticuerpos nuevos al antígeno a continuación llegan las células como la natural killer el macrófago o sinófilo verdad o macrófago y se unen a través de un receptor que tiene en ella para la región constante y la inmunoglobulina g ese receptor lo miramos en célula de la respuesta innata y son el marcador c16 que se llama también receptor fc que significa fracción cristalizable para la inmunoglobulina g ahí está unida y a continuación los granulos se liberan y causan lisis del complejo aquí el anticuerpo con la célula infectada miren ahí está o apoptosis y el tercer mecanismo efector de la respuesta celular es la hipersensibilidad retardada llamada también hipersensibilidad tipo 4 la función de este mecanismo es eliminar patógenos intracelulares qué célula participan linfocitos t helper 1 si th 1 células presentadoras de antígenos como profesionales presentadoras y aquí el macrófago es la principal célula efectora en la hipersensibilidad retardada existen dos fases de activación de este mecanismo en la fase de sensibilización y la fase efectora ahí tienen los microorganismos que estimulan esta hipersensibilidad retardada miren bacterias intracelulares como el micobacterium tuberculosis y el micobacterium leprae hongos intracelulares como el neumocitis carini y pitoplama capsulatum y criptococos neoforma pueden participar otros microorganismos como virus y antígenos ¿verdad? perfectamente ¿cuáles son las etapas de activación de este mecanismo de hipersensibilidad? bueno primero una célula presentadora de antígenos debe presentarle al linfocito th indiferenciado th 0 eso lo vimos en la repuesta humoral aquí debe recibir las tres señales estimulatoria que es la unión antígeno procesado tcr y cd4 hla clase 2 esa es la primera señal la segunda señal es la señal coestimulatoria prácticamente que lo hará el b7 con el cd86 y la tercera señal estimulatoria es de la citoquina la cpa libera interlucina 1 que va a ir al linfocito th indiferenciado a expresar receptores para interlucina 2 y luego este linfocito th indiferenciado libera interlucina 2 que va a tener un efecto octocrino sobre él y con células cercanas efecto paracrino ¿qué le va a suceder a este linfocito th indiferenciado? se va a dividir y va a producir linfocito t exotóxico de memoria y linfocito t exotóxico efector los efectores van a buscar a la zona infectada aquí está nuevamente y las células le presenta el hla clase 2 con el pectio antigénico y ahí está presentándose esto para generar vean ustedes el desarrollo de lo que se conoce como el granuloma ¿qué pasa con este linfocito th1 infector? va a liberar una serie de citoquinas aquí están las citoquinas miren aquí está las dos etapas de desarrollo de este proceso la etapa 1 que es la sensibilización vean una célula presentadora de antígenos le presenta el th indiferenciado ¿verdad? la CPA libera interlucina 1 que expresa receptores por interlucina 2 y luego libera interlucina 2 que tiene un efecto octoprino y a las 24.72 horas se da lo siguiente prácticamente se va a dar en el linfocito th vean ustedes que produzca gránulos ¿verdad? y el th va a recibir esos gránulos y van a ser apoptosis o lisis celular en este caso habíamos dicho que este mecanismo del th1 va a promover con estas interlucinas que liberan vean ustedes libera interferon gamma factor de necrosis tumoral beta interlucina 2 interlucina 3 factor estimulador de columna de los monocitos granulocitos que van a promover ellos la formación del granuloma miren ahí está el granuloma ¿y qué es el granuloma? son macrófagos la citoquina que libera el th1 efector es primero factor quimiotáctico de macrófago atrae macrófagos a ese sitio luego se libera factor inhibidor de la migración que va a evitar que ese macrófago se vaya de ahí luego libera otros factores que son mitógenos ¿verdad? el th1 hijo efector ¿verdad? pero esos esa citoquina que va a producir una va a traer macrófagos del sitio de la lesión eso se llama factor quimiotáctico de macrófago el otro factor que va a liberar es el factor inhibidor de la migración evitar que se muevan los macrófagos que llegaron de ese lugar y lo otro pues prácticamente en el caso de la intilucina 3 y el factor inhibidor de colonia los monocitos granulocitos van a ir a la médula ósea a decirle a la célula madre señora produzca más macrófagos y cuando el macrófago llega aquí va a formar el granuloma ¿verdad? de tal manera que luego se produce el interferón gamma que va a transformar en este macrófago en célula con mayor capacidad destructiva y se forma granuloma con sus tres zonas una zona central formada por células gigantes multinucleadas que no son más macrófagos que se unieron entre ellos para formar esas células gigantes multinucleadas una zona intermedia que es formada por células epiteloides macrófagos que se han alargado porque quieren entrar en el sitio de la reacción y una zona periférica formada por fibroblasto o monocito por aclaración y ahí está el granuloma estos macrófagos todos estos macrófagos tienen aumentada su capacidad destructiva por el interferón gamma los liberan y van a causar daño o destrucción de las células infectadas por el micro órgano aquí están las dos fases de la hipersensibilidad retardada la fase de sensibilización que consiste en que una CPA le presenta un TH indiferenciado aquí está se forma el complejo pectio antigénico TCR HLA clase 2 CD4 luego la segunda señal estimulatoria es el B7 que se une al CD28 y ahora la tercera señal es la citoquina que libera la CPA que es interlucina 1 que va a expresar receptores por interlucina 2 y ahora y ahora este linfocito TH indiferenciado va a liberar interlucina 2 que se une a los receptores para ella en el mismo linfocito TH indiferenciado y produce la proliferación de esos linfocitos ese es el efecto autocrino de esa interlucina 2 y luego cuando entra en dimensión celular se producen los linfocitos TH hijos uno efectores y TH hijos de memoria los efectores van a ir a buscar al microorganismo verdad y aquí está la fase efectora la fase efectora prácticamente el TH1 se une a la célula presentadora de antígenos verdad y prácticamente a través de los gránulos que va a liberar va a producir observen ustedes la transformación de este macrófago verdad en macrófago con mayor capacidad destructiva y que va a producir ahora esos macrófagos el granuloma el granuloma está formado por tres zonas una zona central donde están las células gigantes multinucleadas es esta una zona periférica formada por perdón por células epitelioides y una zona periférica formada por más macrófagos y linfocitos que están llegando al sitio y la reacción y ahora uno de los objetivos decía que comparáramos la respuesta tumoral y celular observen ustedes cuál es la función de la respuesta tumoral eliminar bacterias extracelulares toxinas y bacterias encapsuladas cuál es la función de la respuesta celular eliminar patógenos intracelulares como virus bacterias hongos y parásitos células tumorales y células de trasplante por qué mecanismo lo hace cada cada respuesta la humoral a través de los antígenos timodependientes o antígenos timoindependientes y la respuesta celular lo va a hacer a través de la citotoxicidad directa específica la citotoxicidad directa inespecífica y el mecanismo en la CCDA que es la citotoxicidad celular dependente de anticuerpos y finalmente la hipersensibilidad retardada en el caso de la célula defectora ¿verdad? prácticamente observen que en la respuesta tumoral van a ser los linfocitos B y participan la célula presentadora de antígenos y el linfocito T ayudador principalmente el TH2 que es el que va a colaborar en el caso de la respuesta celular participan los linfocitos T citotóxicos que van a desarrollar citotoxicidad celular dependiente específica y la CCDI que es la citotoxicidad celular directa inespecífica esta es la que miramos en respuesta innata la que vamos a ver aquí por linfocito T citotóxico es la citotoxicidad celular directa específica y la otra es la CCDA la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos ¿verdad? en la cual ya miramos que la aminoabulina G se va a unir a su receptor que tiene la región constante en la natural killer en los macrófagos neutrófilos y eosinófilos y ahora van a provocar la degradación y destrucción de la gente infectada o la célula infectada ¿qué moléculas efectoras participan? en la respuesta humoral son los anticuerpos y en la respuesta celular van a ser moléculas solubles como perforina gran enzima o citoquina y luego aquí tenemos un resumen de la respuesta adquirida para que vean que tanto la respuesta humoral como la respuesta celular se activan al mismo tiempo observen que aquí entra un patógeno intracelular que le va a presentar el TH indiferenciado este se transforma en TH1 y el TH1 si libera interferón gamma va a tener un efecto sobre el linfocito vean ustedes o sobre la célula infectada que es un macrófago infectada por micobacteron tuberculosis y ese macrófago infectado le presentó el TH1 y libera interlucina el TH1 para transformar en este macrófago en macrófago con mayor capacidad destructiva vean hay más gránulos y ahí se va a poder destruir ese macrófago al microorganismo que infecta la célula ¿verdad? el TH1 también libera interlucina 2 que va a colaborar con la natural requiere con linfocito tésito tóxico para que prolifere el linfocito tésito tóxico y se transforme en linfocito tésito tóxico citolítico a la N caso la transforma en una célula con mayor capacidad destructiva para que participe en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos pero también puede entrar un parásito extracelular en el cual la célula procesadora antígena le presenta el TH1 indiferenciado el TH1 indiferenciado va a transformarse en un TH2 que va a colaborar con el linfocito B para generar este linfocito B la producción de los anticuerpos que aquí tenemos vean la sinaxis inmunológica ¿verdad? como una célula dendrítica está besando una célula o a un linfocito t ¿verdad? y ahí se va a producir la lisis en esa sinaxis inmunológica entre la CPA y el linfocito T citotóxico no así en la sinaxis inmunológica por amor ahí se producen otras cosas que lo van a ver ustedes cuando se casen o se junten con su pareja muchas gracias jóvenes pasen buen día no así no así no así no así